Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, diputadas y diputados, hoy nos encontramos en un momento crucial para nuestro país, un momento que refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con la justicia social y la igualdad. La reforma en materia de igualdad sustantiva que discutimos hoy no es sólo un conjunto de cambios legales, es un faro de esperanza para millones de mujeres en nuestro país. Tuvo que llegar la izquierda y el feminismo al poder en Quintana Roo para despenalizar el aborto que tantas veces fue obstaculizado por la derecha y el conservadurismo. Eso ha sido una verdadera resistencia y los obstáculos los tenemos permanentemente con el pin parental que trastoca los derechos a la educación sexual integral. Por un lado, criminalizan a las mujeres por abortar y por el otro lado, les niegan el derecho a la educación sexual integral. Y así, algunas gentes se hacen llamar hoy feministas. Esta iniciativa, por eso de ahí su importancia, busca introducir la idea de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En el artículo cuarto constitucional, lo que contribuirá a eliminar los obstáculos estructurales que impiden que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. El mismo artículo cuarto señala que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Con las mujeres, niñas y adolescentes, estos deberes serán reforzados. Se obliga a que a la seguridad pública incorpore de manera explícita la perspectiva de género como principio rector en la actuación de las instituciones de seguridad. Además, propone que las autoridades federales también podrán reconocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Será obligatorio que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías especializadas de investigación delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Además, que el actuar de las fiscalías sea siempre con un enfoque de género y de derechos humanos. A lo anterior, se suma la reforma al artículo 123, donde se propone la erradicación de la brecha salarial para que a trabajo igual corresponderá a salario igual, sin tener en cuenta el sexo ni el género. Desde el primer día, nuestra presidenta Claudia Sheibau enfatizó su compromiso con la igualdad sustantiva y hoy vemos un claro ejemplo de congruencia de que el poder puede y debe utilizarse para transformar positivamente la vida de las personas. Ella se ha convertido en un pilar en la defensa de quienes han sido históricamente marginadas y silenciadas. Hoy, gracias a su compromiso, gracias a su visión humanista, tenemos la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la igualdad. La realidad que enfrentan las mujeres en México es desgarradora. Cada día miles de mujeres sufren violencia, discriminación y desigualdad. Esta reforma no sólo busca cambiar leyes, también busca cambiar vidas, busca garantizar que cada mujer y cada niña tengan el derecho a vivir sin miedo, a soñar sin límites y a ser valoradas por su talento y esfuerzo, no por su género. Estamos aquí para decir que la igualdad es un derecho inalienable, que debemos asegurar para todas y todos. Imagínense un futuro donde las mujeres no sólo tengan acceso a oportunidades, sino que también sean líderes en todos los ámbitos de la vida. Un futuro donde las brechas salariales se cierren y donde cada mujer reciba un salario justo por su trabajo. Un futuro donde la violencia y las mujeres puedan estar seguras en sus hogares y en sus espacios públicos. Este momento histórico que hoy vivimos es el resultado de años de lucha de muchas mujeres valientes que han alzado la voz, que han marcado y que han exigido sus derechos. A ellas les debemos este momento. Cada artículo de esta reforma es un homenaje a su valentía y a su resistencia. Gracias, presidenta Claudia Sheiba Unpardo, por tu liderazgo, por inspirarnos para ser agentes de cambio. Gracias a cada uno de ustedes que, a pesar de las diferencias, se suman en las coincidencias a favor de esta causa. La lucha sigue y el progreso de los derechos humanos de las mujeres nadie lo detiene, porque no puede haber justicia social sin igualdad sustantiva. ¡Que viva la igualdad! ¡Que viva la paz y la libertad para todas! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! Es cuanto, presidenta.